No sé si tú me querías Tampoco si te burlaste Solo sé que yo te quiero Y que tú me abandonaste Te vi del brazo con otro Sonriente y enamorada Solo sé que yo te quiero Y que todavía me esperabas Pero no voy a llorar Porque tú no lo mereces Te dejaré de querer Pero no podré olvidarte Pero no voy a llorar Porque tú no lo mereces Te dejaré de querer Pero no podré olvidarte Y con sabor Juan Ramón y su banda Para que lo bailes No sé si tú me querías Tampoco si te burlaste Solo sé que yo te quiero Y que tú me abandonaste Te vi del brazo con otro Sonriente y enamorada Solo sé que yo te quiero Y que todavía me extrañabas Pero no voy a llorar Pero no voy a llorar Porque tú no lo mereces Te dejaré de querer Pero no podré olvidarte Pero no voy a llorar Porque tú no lo mereces Porque tú no lo mereces Te dejaré de querer Pero no podré olvidarte Te dejaré de querer